Nota de prensa. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 6 de junio 2023 10 AM, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 30 de mayo al 6 de junio 2023, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 18 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, nueve personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 15 mil 752 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 15 mil 489 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.